La enseñanza de la educación ambiental presenta grandes retos para los profesores, desde el urbano a lo rural, para grandes o pequeños grupos de estudiantes, o entre niños y adolescentes. En esta ocasión mostramos las apuestas docentes para construir relaciones diferentes con la naturaleza, sus preocupaciones climáticas y la experiencia de las comunidades. Historias con futuro. Sábado 17 de septiembre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.